Y ya en el departamento de La Paz le voy a contar lo que ha pasado hoy, un bus de servicio público se ha embarrancado en la carretera Apolo La Paz. Una persona ha fallecido y por lo menos hablamos de 25 que quedaron con heridas. El hecho ocurrido esta madrugada en el sector denominado de Carpa del municipio de Charazani. Los habitantes de comunidades cercanas ayudaron a la policía para rescatar a las personas heridas. La persona fallecida aún fue identificada y los heridos han sido trasladados al hospital de Charazani. El bus se trasladaba de Apolo a La Paz. En los días exactamente se ha suscitado un hecho de tránsito, embarrancamiento de un bus con pasajeros y con heridos y un muerto. El bus venía de Apolo a La Paz. Supuestamente ya tengo en la lista 25 personas, dentro de esas una persona masculina fallecida, NN. ¿Reconocido del fallecido? Todavía, todavía, no está identificado todavía, está NN. El mismo estamos auxiliando a los heridos al hospital de Charazani, justamente con los médicos. ¡Gracias! ¡Gracias!